Hola amigos, soy Chuy Cruz, voy a facturar un ticket, voy a ir corriendo y también vamos a reflexionar sobre el partido de México hoy, contra Suecia me preguntarán por qué voy a facturar corriendo pues ya que esta gasolinera no factura en línea, ni por teléfono, ni por whatsapp nada, hay que ir físicamente acaban de ver por qué no vine en carro, hay un relajo en la calle de Guadalupe González y segundo anillo y mejor preferí venirme corriendo, sirve que hago mi ejercicio y ahorro gasolina y ahorro tiempo ¿Qué les pareció el partido? ¿Están contentos? ¿Están contentos porque ganó Corea? y gracias a Corea pudo pasar México aunque perdió 3-0 muchos comentarios están diciendo que ya en la selección nacional de fútbol regresó a su nivel, los dos partidos anteriores fueron de forma maravillosa que no se diga contra Alemania pero ya con los suecos dicen los comentaristas que ha vuelto a su nivel ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que de broma en broma la verdad se asoma ahorita la red suena se está inundado con memes echándole carrilla a la selección alabando a Corea que Corea hermana ya era mexicana pero ¿qué estamos alabando como sociedad? ¿estamos alabando la mediocridad? o sea pasar perdiendo lo tenemos que alabar eso le estamos enseñando a nuestros hijos que lo importante es pasar no importa el cómo no yo creo que como cultura tenemos que alabar el esfuerzo y el triunfo no es lo mismo perder de forma digna a perder como lo hizo la selección mexicana ese día contra Suecia no se vale de moda lo que dijo Chicharito a Fighters imaginemos cosas chingonas carajo pero se nos olvida la parte más importante de esa frase la parte más importante de imaginar es ejecutar esa pequeña parte es la que nos falla como cultura soñamos soñamos aquel día mexicano cuando sueñas después despertamos y volvemos a nuestra triste realidad pero ¿por qué no volvemos en realidad esos sueños? vemos carajo no solamente nos quedemos en imaginar imaginar mucha gente alaba la imaginación pero deberíamos de alabar la ejecución porque esa es la parte fina del ser humano ejecutar lo que soñamos y si nuestro sueño no se cumple no cambies el sueño cambia la ejecución cambia la estrategia ahí está el error no está en el sueño no está mal ver a medio como campeón del mundo no es un sueño guajiro lo veo un sueño sumamente realista lo que está fallando es la ejecución y los huevos que le hace falta poner a esos pedetes que están como futbolistas vemos lo vivido por la selección mexicana a nuestras vidas personales ejecutemos no solamente nos quedemos en los buenos sueños y si algo queremos lograr amigo amiga que me estás viendo te comparto la fórmula mágica para convertir tus sueños en realidad ve por un papel ve por una hojita esto vale millones lo que te voy a decir la fórmula mágica para obtener lo que tú deseas se llama chingale chingale esfuérzate no solamente lo desees solamente sueños no vive el ser humano es cierto que necesitamos una inspiración para enfocarnos a donde debemos de caminar pero es el caminar lo que nos va a llevar ese sueño no el sueño por sí solo así que dejemos de ser soñadores y convictámonos en hacedores en actores principales de nuestra vida imaginemos cosas chingonas carajo pero también recordemos que ejecutemos cosas chingonas mi ruta fueron 6 kilómetros desde mi casa hasta la relación a tercer anillo ida y vuelta 6 kilómetros fui a a facturar un ticket gracias a Dios sí puedo facturar y también aproveché porque la mañana no hice mi ejercicio del día hasta la próxima amigos hoy voy al gym me toca pierna gracias muchas gracias por ver mi video te invito a que si no estás suscrito dale click en el botón de suscribirte y también checa los videos que te estoy recomendando cada semana estoy subiendo contenido visita mis redes sociales hasta la próxima amigos gracias